Tenemos aquí la nueva Fuji X-T2, que físicamente es igual que la X-T1, salvo por la pantalla abatible que incorpora un nuevo ángulo y este ángulo está muy pensado para trabajar en vertical y tener una visión más cómoda de las imágenes. Todo lo que es el mecanismo interior, estamos hablando de una X-Pro2, es decir, que incorpora el CMOS X-Trans 3 y también el procesador X-Pro, con lo cual estamos en unas prestaciones muy similares y lo que es calidad de imagen, aunque no hemos podido hacer pruebas, pero os podéis imaginar que serán muy parecidas, si no iguales a la X-Pro2. Es una cámara que siempre se ha estado debatiendo si la X-Pro2 está por encima, está por debajo, yo creo que lo que ha hecho Fuji es colocar las dos cámaras en el mismo listón de fotografía profesional. La X-Pro2, a lo mejor un poco más orientada a street photography, con otra manera de agarrar y de trabajar la cámara y la X-T2, en este caso una cámara pensada más para deportes, para vida animal, con estas nuevas prestaciones que son en definitiva más potencia, más velocidad. Podemos llegar con una empuñadura nueva también a 11 fotos por segundo y incorporar un nuevo mecanismo de autoenfoque, que nos han comentado que hay probabilidad que VIA firmware llegue en la X-Pro2, pero no está confirmado, pero sí que ya lo tenemos en la X-T2, este sistema de enfoque parecido al que los tenemos en cámaras DSLR profesionales, es decir, podremos ajustar la velocidad de seguimiento, la sensibilidad y varios parámetros complejos ya para un tipo de fotografía profesional en la que se precisa un autoenfoque muy potente. Yo creo que aquí es donde hay la gran diferencia y donde incluso se diferencian los modelos X-Pro2 y X-T2. Más ráfaga, más velocidad, nuevo sistema de autoenfoque con el mismo sensor y el mismo procesador, con lo cual calidad de imagen muy parecida. La pantalla abatible y también hay algunos detalles, incorpora pues una... hay un rediseño de los accesos, tanto a las tarjetas que ahora es dual, las dos de alta velocidad, no como la X-Pro2 que solo hay una de alta velocidad. Incorporamos aquí también un nuevo diseño de la tapa más resistente, más fuerte, con... también hay entrada de micro, en este caso de 3,5 milímetros y no 2,5 en la X-Pro2 y también la grabación en vídeo 4K a 24, 25 y 30 frames por segundo. Esta grabación con la configuración estándar de la cámara, con la batería digamos también estándar, se limita a 10 minutos. Si colocamos el grip, que también podréis ver ahora mismo, pues podemos trabajar con 3 baterías, la que incorpora la cámara más 2 en el grip y estamos llegando hasta 30 minutos de grabación en formato 4K. Como podéis ver aquí ya tenemos el grip montado, este grip incorpora como os comentaba, 2 baterías y además toda la botonería, incluso el joystick, que también me he olvidado deciros, que también lo incorpora como la X-Pro2, pues para usarla en modo vertical, así como disparo. Al disponer de más potencia podemos activar el modo boost. El modo boost nos permite pasar de 8 fotogramas por segundo, fotos por segundo, a las 11 fotos por segundo, simplemente utilizando esta potencia que nos ofrece el grip. Recordar también que los botones han rediseñado, son un poco más altos y tenemos un botón de bloqueo que nos permite bloquearlo en cualquier posición y no como antes, que se quedaba solo en el automático o en el ISO determinado. En el apartado vídeo también deciros que aparte de poder grabar 4K, 24, 25 y 30 frames por segundo, tenemos un botón aquí que nos introduce en el modo vídeo, con lo cual podremos ver por pantalla, no como pasa con la X-Pro2, que no vemos hasta que no empezamos a grabar, sino ver el encuadre que será en este caso 16 por nuevo, veremos los volúmenes del nivel de audio y además se añade un perfil que es un F-Lock que nos permitirá luego procesar esa imagen y sacar todo el jugo. Eso también es bastante interesante. Decir también que en el vídeo contaremos con salida HDMI en 4K y esto nos permite sobre todo expandir las capacidades de vídeo, como colocar algún tipo de pantalla, algún grabador externo que grabe directamente de esta salida 4K sin tener la necesidad de utilizar la tarjeta, con lo cual la cámara aquí en cuestiones de vídeo ya veis que también se ha optimizado bastante. Y creo que de momento no me dejo nada de lo que se ha comentado como más importante, no hemos podido probarla, simplemente las explicaciones de los técnicos, pero lo antes posible pues será un placer poderla probar y volver con un vídeo ya con un feedback un poco más intenso y más desde haberla probado, haber practicado con todas estas nuevas funciones y deciros más, sobre todo también comparándola con la X-Pro2, que ya tenemos un poco más conocida, a ver qué nos aporta y qué diferencias vemos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué te parece la X? No, la verdad que es una pasada de cámara, se agarra muy bien, mucho mejor que la X-Pro2 y con el grip aún mejor.